Estimados estudiantes a continuación vamos a tratar el tema de cómo desarrollar los algoritmos del análisis en primer lugar diremos que los algoritmos del análisis son un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar una solución a un problema esa es su definición general en este caso podemos hablar de un algoritmo de programación también como un conjunto ordenado y finito de asignaciones procesos cálculos y decisiones que permiten a un programa satisfacer una unidad de funcionalidad dada en la estrategia que nosotros hemos definido en la asignatura vamos a comenzar haciendo en primer lugar un análisis de tipo general sin profundizar en cómo vamos a manejar los datos en una fase posterior vamos a ver que hacemos con esos datos entonces para estructurar un algoritmo en esta secuencia de pasos en primer lugar debemos desarrollar el análisis del problema mediante la técnica que habíamos visto en un tema anterior que es la de análisis de salidas procesos y entradas luego tenemos que hacer la verificación del correcto funcionamiento mediante casos de prueba lo que tenemos que hacer entonces es estructurar los pasos a nivel global que resuelvan el problema y no requerimos detalle de lo que sucede con los datos para poder hacer esto vamos a ver un ejemplo y tomaremos el mismo ejemplo que ya habíamos resuelto inicialmente se desea desarrollar un programa para calcular los impuestos que se debe pagar por la importación de mercaderías para lo cual se consideran las siguientes reglas si el paquete cuesta menos de 400 dólares o pesa no más de 10 libras según factura comercial no paga impuestos de lo contrario se aplica el impuesto del IVA más una tasa que depende del tipo de producto si la categoría a la que corresponde es A el impuesto es del 30% si es B el impuesto es del 15% si corresponde a categoría C paga el 10% y si corresponde a una categoría D solamente paga el IVA en este caso de acuerdo a como habíamos hecho el análisis del problema la salida que estábamos esperando era el impuesto luego de analizar los procesos hemos determinado dos formas de calcular estos valores en este caso la primera parte que tenemos acá corresponde a los cálculos que debo hacer cuando el peso es mayor a 10 libras o el monto supera los 400 dólares y en el caso de que no se cumpla esto simplemente el impuesto es cero ahora veamos las salidas perdón las entradas en este caso hemos identificado que tenemos tres entradas que corresponde al monto de la factura el peso y la categoría a la que corresponde la mercadería y el algoritmo en este caso simplemente se trata de ordenar una secuencia de pasos que me permitan resolver el problema en este caso siempre los algoritmos deben empezar con la palabra inicio y deben terminar con la palabra fin es decir son las instrucciones que debemos ponerlas obligatoriamente después de inicio debemos ver cuáles son las operaciones que necesito realizar normalmente luego de hacer el análisis nosotros debemos al momento de aplicar el algoritmo hacer una estrategia inversa a la del análisis en el análisis comenzamos identificando salidas para hacer el algoritmo ahora tenemos que hacer lo contrario como ya tenemos todo el detalle empezamos identificando o realizando operaciones con las entradas en este caso el primer paso sería solicitar los datos de entrada que habíamos determinado ya que son el monto de la factura el peso y la categoría el siguiente paso es determinar cual de los métodos de cálculo debemos aplicar y en este caso la instrucción dice determinar si excede condiciones de impuestos si excede o no excede en función de eso vamos a determinar cual es el método de cálculo que vamos a usar en este caso para el paso del algoritmo es suficiente componer que vamos a verificar cual método de cálculo tenemos que hacer y eso lo hemos expresado con la instrucción que tenemos allá finalmente debemos hacer el cálculo de impuestos y presentar el valor del impuesto con lo cual prácticamente está terminado nuestro algoritmo del análisis notese que no estoy ahondando en detalles aunque en el análisis yo si tuve mayor cantidad de detalles el propósito de estos algoritmos es determinar si las secuencias de operaciones o las secuencias de pasos que hemos establecido son las adecuadas para resolver el problema ademas si esto lo estamos haciendo con un cliente especifico me va a permitir validar con el si esos son los pasos completos que yo necesito para determinar si el algoritmo o el programa van a resolver el problema que estamos esperando muchas gracias